La autopsia ha confirmado que José Antonio Díaz murió ahogado. Su cuerpo ha sido encontrado hoy flotando en aguas del Nalón. Sus propios amigos, que lo estaban buscando, lo localizaron. Tuvieron que coger unos palos para arrastrarlo hasta la orilla. Se pone así fin a 13 días de intensa búsqueda en el río. Un grupo de amigos ha encontrado esta mañana flotando en el Nalón el cuerpo sin vida de José Antonio Díaz, el hombre al que se ha estado buscando en el río en los últimos 13 días. La autopsia ha confirmado que falleció ahogado. Las cenizas de Toni, como se le conocía, llegarán mañana a la Villa Moscona. A las 10 y cuarto de la mañana, bajo los pilares de este viaducto de la A63, unos amigos se encontraban los restos mortales de José Antonio Díaz, tras 12 días de intensa búsqueda. Estamos en Santa María de Grado, a casi 6 kilómetros del islote de Udrión, el lugar al que Toni había acudido junto a Diego Valladares para recuperar el avión de aeromodelismo que se les había quedado enganchado en las ramas de un árbol. Una pista forestal comunica esta zona de difícil acceso situada bajo la salida del túnel de Priáñez. Aquí el agua baja con fuerza y por eso los voluntarios tuvieron que usar palos para aproximar el cuerpo hasta la llegada de la Guardia Civil. Tres horas más tarde, la autopsia confirmaba que José Antonio había muerto ahogado cuando intentaba salvar al también fallecido Diego Valladares. Desde su desaparición, familiares y amigos no habían dejado de mirar al Nalón. Hoy un grupo decidió madrugar y batear esta zona después de que ayer la búsqueda en la presa del Furacón se cerrara sin resultados. El tiempo ha dificultado el trabajo de un operativo de rescate al que hace dos días se sumaba Alfa, un cana diestrado para encontrar personas. Las cenizas de Toni llegarán mañana al tanatorio de Grao. Sus amigos, los que finalmente le han encontrado, aseguran que él tampoco hubiera escatimado esfuerzos porque siempre estaba dispuesto a ayudar. Gracias. 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 Gracias.